132 metros bien Bueno, bueno, bueno ¿Qué dirección están? 20 ¡Ojo! Están picando, ¿cómo estás picando? Yo soy Mirá, mirá, mirá 97 metros ahorita uno Están aquí en el 300 están Otra vez estás avisado, loco No es avisado de dónde vienen, tienen cuidado a la izquierda creo Estoy cubierto aquí por una pared No podemos ganar, loco Montamos contra dos, estamos contra dos Están en 300, ¿en 300 están? Está uno El otro está... No, ahí están los dos, ahí están los dos Ahí están los dos en 300 Un conejo y un espacial Un rifle Trate el palo, estás de maricón Viene uno quita atrás, quita atrás pídanos dos, pídanos dos este maricón me pegó un vallestazo uh, pegué uno, pegué uno pídanos dos, pídanos dos, pídanos dos pídanos dos, pídanos dos, pídanos dos pídanos que están rechazando Se movió a ese perro El maricón anda aquí Uno bajo, uno bajo Falta uno, falta uno, falta uno No andás, no andás, no andás, esta granada No, ya nada, ya nada Qué madre dices de mambo, vos vas construyendo para arriba No, 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 no No, 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 no ¿Las trampas? No Tienes los tiros, los tiros son los cobros Tienes que estén las trampas No, no, no No, no 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 ¿Está abajo? No, arriba está Te está disparando Aquí está, aquí está, enfrente, enfrente, enfrente Quítate, quítate Ahí está Dijo de puta, se me hizo varias veces Dijo para abajo, maricomo Dijo, está abajo, está abajo, está abajo, está abajo Hijo de puta, se tapó Qué basura, casi le pego a ese mambo Qué madre es, Dijo Bueno, va al otro lado Tiro de nuevo, se tiro de nuevo Se tiro de nuevo Ah, está controlando ¿Dónde estoy yo? Puta, cómo no le Casi me mata Anda balas, anda balas Estoy tocado, 15, 15 de vida Hijo de la mañana Me voy a curar, me voy a curar Me voy a curar Me voy a curar ¡Qué puta, men! Qué bombazo me puso Me puso de nuevo Bueno, fuiste él Bueno, fuiste él Vení picarlo, vení picarlo Vení picarlo Como madre, no se murió Como madre, no se murió Va para abajo, va para abajo Quiero que veas Donde le puso el último tiro Ahí le vas a ver Le pegué un bombazo